Ayunos informales en esta mañana de seguridad social que hemos armado casi que sin querer porque por separado del proyecto de reforma del sistema jubilatorio que está analizando en este momento el Parlamento el gobierno y las autoridades de la caja de profesionales estaban llevando adelante una negociación en busca de medidas inmediatas para el subsistema que agrupa a unos 60.000 egresados universitarios que están en actividad esto porque la caja de profesionales, como hemos hablado en otras oportunidades, atraviesa una situación financiera crítica y en el anteproyecto de ley que la semana pasada el directorio llevó al poder ejecutivo, el directorio de la caja de profesionales se plantea subir la edad de retiro, elevar el nivel de aportes y modificar la forma de cálculo jubilatorio entre otras medidas que aparecen en el anteproyecto. El objetivo es que estos cambios sean enviados al Parlamento para un tratamiento exprés en los próximos meses y para profundizar entonces y conocer cuál es la propuesta que la caja de profesionales elevó al poder ejecutivo, es que vamos a estar conversando con la presidenta de la caja Virginia Romero y con su vicepresidente Daniela Elsa, los dos bienvenidos, ¿cómo están? Buen día, muchas gracias. Bienvenidos, buenos días. Gracias por estar aquí en días tan particulares. Empecemos reafirmando por lo pronto esto que yo decía recién. Bueno, ustedes asumieron hace no tanto, fue en diciembre del 21, tuvieron este año de trabajo, llevaron algunas propuestas al ejecutivo, algunas propuestas fueron aceptadas, otras no, se dio un proceso complejo, terminaron con un grupo de negociación con integrantes del poder ejecutivo en el cual ustedes terminaron elaborando este anteproyecto de ley que ahora pasan al poder ejecutivo y el poder ejecutivo entonces es el que debe enviar al parlamento la propuesta, que puede ser esta que ustedes presentaron o eventualmente puede tener alguna modificación. Sí, efectivamente, porque nosotros presentamos este anteproyecto con las medidas que creemos que son las que la caja puede adoptar y son las que serían las viables para nuestro colectivo. El poder ejecutivo, nosotros sabemos que en algunas de las medidas que nosotros hemos planteado tiene sus diferencias, entonces seguramente que alguna modificación podrá tener. Particularmente, nosotros estamos presentando en este anteproyecto un aumento de algunos timbres en el artículo 71 porque consideramos que es un ingreso, como siempre hemos dicho, genuino del instituto y bueno, sabemos que en el poder ejecutivo no hay totalmente acuerdo en ese sentido. O sea, ese sería uno de los... ¿Cuáles son los principales cambios en estos patrones, ya sea a nivel de aportes o de beneficios que plantean concretar? A nivel de aportes, lo que tenemos es un aumento de la tasa de aporte de los activos, pasa del 16,5% al 19%, ustedes saben que en la caja aportamos por sueldo ficto, entonces es un porcentaje sobre el sueldo ficto, los activos subirían un porcentaje de aportes ahí, al igual que los funcionarios. Se crea una tasa de contribución pecuniaria para los pasivos, que va del entorno del 0 al 10% en una escala por los montos de ingresos de los pasivos. ¿Eso sería el parte del IAS o sería el IAS? No, no, esto es aparte del IAS. Esto es aparte del IAS. Ahora después lo tocamos al tema del IAS. Esto es una tasa de contribución pecuniaria de los pasivos y el otro ingreso que estaríamos proponiendo es la suba de un 15% en parte del artículo 71, electoral ADIH, que graba determinadas actividades de los profesionales, ustedes saben que los timbres profesionales lo pagan los usuarios de los servicios profesionales, no lo paga toda la población, lo pagan los usuarios de los servicios profesionales y hay que tenerlo bien claro ahí. Usted aclara eso, hay una discusión, hay mucha gente que le molesta pagar el timbre profesional de por qué estar financiando la caja de profesionales si no lo son. El argumento que se utiliza es, bueno, el timbre profesional en realidad viene a sustituir lo que es el aporte patronal. En la medida que yo estoy contratando el servicio a un profesional a través del timbre, ese vendría a ser mi aporte patronal. En la medida que el profesional si no es el único que financia su propio sistema, cuando, si pensamos en el VPS, lo financian trabajadores y empresarios. Correcto. En el resto. Eso sí es correcto, sí. Esas serían las tres medidas por el aumento de los ingresos. Las otras dos medidas que el directorio ya podía tomar, las tomamos en febrero del año 2022 y correspondió a sacar determinados beneficios extraordinarios que estaban previstos en la ley, pero que si no se daban determinadas circunstancias no se seguían dando. El directorio este ya los retiró en febrero de este año. Me queda la duda de si los ex profesionales, quienes hoy ya están jubilados, si a esas personas se les va a bajar la jubilación. Eso van a contribuir con la tasa de contribución pecuniaria de los pasivos. ¿Y es constitucional modificar una jubilación que ya fue otorgada? Sí, es posible. ¿Y eso no va, digamos, no es inconsistente con la promesa del gobierno de que las reformas no tocarían los derechos de los jubilados? Y eso es un tema del gobierno. En el caso de la caja de profesionales, nuestra situación es bien diferente al resto de los subsistemas de seguridad social. Hay que recordar que nosotros tenemos fondos hasta mediados, fin de 2024. Nosotros necesitamos tener una inyección de fondos, tanto de los activos como de los pasivos, para poder nivelar nuestro presupuesto mensual. Acá nosotros la filosofía que estamos fue, para este momento de la caja, esta es la reforma posible, y en esta reforma posible tenemos que colaborar todos los que estamos involucrados, todos los profesionales que estamos involucrados, por un lado los activos, por otro los pasivos, también los funcionarios, y el artículo 71 que es un ingreso genuino. Eso está claro, pero no deja de contradicir esa promesa de que la reforma, la promesa del gobierno estoy hablando, ¿no? No afectarían los derechos adquiridos por las personas jubiladas. Sí, esto ya se hizo, es decir, la caja bancaria ya lo ha hecho en otras oportunidades, hay experiencia en ese sentido y se ha hecho. Y ha sido genuino el ingreso. Ustedes hablaban, la vida de la caja, si no se aplica ninguna reforma, es hasta el 2024, ¿cuánta sobrevida da o daría esta reforma que plantean en el anteproyecto? Bueno, esta reforma no es la reforma definitiva de la caja, porque son cambios exclusivamente paramétricos. Siempre lo hemos dicho, nosotros seguramente necesitamos cambios estructurales en cuanto a las formas de aportación y de vinculación que tienen cada uno de los profesionales a nuestro instituto. Entonces, esto lo que nos permite es pasar el 2024, llegar a 2026, 2027, que es cuando van a empezar, supuestamente, a hacer efecto las otras medidas. ¿Por qué? El cambio en la edad, la forma de cálculo del básico jubilatorio, digamos, todas esas otras modificaciones que nosotros estamos proponiendo no son de efecto inmediato, sino que van a demorar en el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos un régimen de transición en el cual hoy una persona que tiene 57 años, de acuerdo a nuestro proyecto, mantiene los derechos. Entonces, nosotros necesitamos pasar, digamos, con estas medidas que son para hacer este, digamos, de corto plazo y poder, entonces, implementar el resto de las medidas esas y seguramente que alguna otra modificación que nos vaya haciendo alinear al sistema previsional común, que es la reforma general. Pero, perdón, me quedé, no terminé de entender la respuesta. Este anteproyecto que ustedes presentan, si se aprueba tal como está, ¿implica que después vengan otro tipo de reformas, entonces, que no están planteadas todavía? Sí, seguramente que sí. De todas maneras, el anteproyecto tiene otro conjunto de propuestas, que son las que no nombramos porque no son de efecto inmediato, que son el cambio en la edad jubilatoria, cómo se calcula el promedio el promedio de los últimos años para el cálculo del sueldo básico jubilatorio, la tasa de reemplazo. Esas medidas son de efecto más retardado. Entonces, nosotros, con el primer grupo de medidas, llegamos hasta 2027, 2028. Con el segundo grupo de medidas, que también están incluidos en el anteproyecto, arrancamos con el 2027, 2028, 2029. Entonces, le da mayor viabilidad a largo plazo. Y el horizonte, entonces, de sobrevida, cuando empiece este efecto de largo plazo, digamos, ya ahí sería sostenible la caja, o en realidad se está corriendo la pelota para adelante algunos años más, pero es necesaria una reforma de todas formas. Bueno, en realidad nosotros estamos estudiando otras reformas. ¿Por qué? Porque creemos que el ejercicio profesional ha cambiado en todos estos años. Entonces, estamos en este momento, luego de terminado el periodo de la ley exprés, estamos estudiando otros posibles cambios estructurales que veremos cuáles son los resultados actuariales para ver qué es lo que sigue para adelante para nuestro instituto. Bueno, relacionado con esta urgencia, ¿cuáles son los plazos que ustedes entienden que serían los necesarios y los oportunos para que se apruebe la reforma de la caja? Y si eventualmente, unos meses, podría jugar en contra y tal vez quebrar la caja. Cada día juega en contra. Entonces, cuanto antes esto se apruebe, nosotros en forma inmediata podemos llevar estas tres medidas que te dije al principio a que empiecen a ocurrir dentro del instituto. Los servicios ya están preparados, los servicios técnicos de la caja, para poder implementar en forma inmediata una vez que el Parlamento apruebe la ley. Y tenemos el compromiso del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que una vez levantado el receso parlamentario, va a estar con el envío del anteproyecto. ¿Qué sucede? Nuestro anteproyecto necesita un complemento. Necesita un complemento que lo va a estar estudiando el Poder Ejecutivo. Un complemento de recursos económicos. Un complemento de recursos económicos. Que el Estado ponga plata. Que el Estado ponga plata o que le dé los caminos necesarios para que la caja pueda financiar. Financiar un déficit posible que no dé, por ejemplo, estas medidas que nosotros estamos proponiendo, que ya sabemos que no van a dar si se dan determinadas sustancias. ¿Qué quiere decir que dé los caminos necesarios? El monto necesario, quise decir. De los montos necesarios, que dé dinero y que nos facilite la vía de financiación para cubrir ese déficit que va a existir. O sea, ¿sería un préstamo, entonces? Lo está definiendo el Poder Ejecutivo. Ahí está. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, el problema que tenemos nosotros es que como no sabemos cuáles de las medidas el Poder Ejecutivo aceptará o no, Pero en el escenario del anteproyecto... Tampoco... 20 millones. 20 millones. 20 millones. ¿Y de cuánto es el déficit? Esos, los 20 millones es inmenso. Ey, Arbán. Me queda la duda de, entonces, porque ustedes tuvieron un equipo de negociación, al principio empezaron con medidas que aprobaba el directorio, que llevaba el Ejecutivo y que el Ejecutivo mayoritariamente rechazaba. Después encontraron esta otra manera que es un equipo de negociación con integrantes del Ejecutivo, además de que tienen integrantes del Ejecutivo en el propio directorio. Y ahí sale el anteproyecto que es de ustedes, digamos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que estuvo pasando en ese equipo de negociación para que el anteproyecto que salga ya no sea el anteproyecto también del Ejecutivo? Me imagino que en realidad el anteproyecto que ustedes generaron ya tiene en parte el visto bueno del Ejecutivo. Quizás hay algún detalle a corregir, pero debe tener mayoritariamente el visto bueno del Ejecutivo, ¿o no? Sí, es que la propuesta debe salir de la caja profesional, debe ir una solicitud del directorio expresa hacia el Poder Ejecutivo y es eso lo que hicimos. El 15 de septiembre vimos todo lo que había en el escenario de los estudios que habíamos realizado, elegimos cuál era el más viable para el instituto y el que los estudios de sensibilidad marcaban como el más viable y aprobamos en mayoría en el directorio. Ese anteproyecto y lo mandamos. El Poder Ejecutivo necesita eso, que venga de la caja. A ver, empecemos a decir en concreto algunos de los cambios que están de largo plazo y que afectan a quienes hoy están aportando. Uno de los problemas que tiene la caja es que hay mucha gente que se declara en no ejercicio. Una hipótesis que es considerable es que hay gente que no puede pagar o que no se anima a embarcarse a pagar en la caja de profesionales por esto que señalaban ustedes. La caja te cobra o tributa en función de categorías fictas y entonces la persona no tiene la seguridad de que va a estar cobrando lo que la caja tiene establecido de manera ficta, en función de, en este caso es cada tres años, eso va a cambiar. A 15 categorías. Sí, ahora van a cambiar, está la posibilidad de cambiar de 10 a 15 categorías. Pero no cambian los fictos, ¿no? Que es el problema central. No recauda la decisión a ingresos que tiene el trabajador, sino a fictos. Los fictos, la escala se hace diferente, los altos en las primeras categorías son menores, pero una de las cosas que estamos justamente preparando los estudios actuariales es para estudiar la posibilidad del aporte por la remuneración real, por los ingresos reales que tenga cada profesional. ¿Eso está incluido en el anteproyecto que enviaron? No, no. Nosotros estamos preparando los estudios actuariales para ver cómo sería, digamos, la viabilidad con esa hipótesis, que haya personas que aporten por los fictos, que haya personas que aporten por los sueldos reales, que haya... ¿Y en qué plazos están pensando para tener una respuesta sobre eso? No, no. Nosotros estamos trabajando, tenemos ya contratados los servicios, estamos haciendo todos los estudios actuariales y eso tiene que ser inmediato. ¿Por qué? Porque nuestra intención es que los estudios estén preparados para ser incluidos en alguna medida en la ley de la reforma. Actualmente... Pero, perdón, pero entonces eso, ¿qué quiere decir? Que ahora no más van a tener... Eso es que es con CIMBE que contrataron para que les diera información sobre eso. Sí, sí. Quiere decir que... Ellos hace tres meses que están trabajando y esperamos que ahora no más ya nos empiecen a dar los resultados para nosotros hacer los estudios. Pero una vez que eso esté sobre la mesa, ¿eso podría ser incluido en el anteproyecto? No entiendo cómo están imaginando el timing de estas decisiones. Porque hay un artículo exclusivamente en la reforma que está dedicado a la caja de profesionales. Cuando ya dicen la reforma es... Sistema Previsional Común. Ahí está. ¿Está bien? Hay un artículo que habla exclusivamente de la caja de profesional. Va a haber un capítulo especial y, bueno, nosotros pretendemos por lo menos enviar algo en ese momento. Que sea eliminar los fitos en función de los cálculos que afloren de CIMBE o por lo menos... Puede ser una posibilidad. Puede ser una posibilidad. Porque aplicando esa medida de desahogo, entre comillas, está estimado si la población de aportantes aumentaría por el hecho de no asfixiarlos tanto con la... Y, bueno, de eso se trata, ¿no? Todavía no está... No, no, no. Nosotros, la caja... No sabemos si ese racionamiento aplica o no. No, la caja tiene muy estudiado sus colectivos y el comportamiento de los colectivos. Y hemos, o sea, se ha visto que la gente se detiene y le resulta difícil. Por eso es que estamos haciendo esto de las categorías, la primer categoría que sea de un mayor tiempo, los altos que sean menores. Yo entiendo lo que ustedes plantean de que los altos sean menores. No termino de entender cuál es la facilidad para el aportante. Digamos, uno va pasando los años y a menos que quiera quedarse, va pasando de categorías. Podrá avanzar de a mil pesos, podrá avanzar de a dos mil pesos, de a tres mil pesos en función de cómo sea la escala. Pero siempre va a ir a más. Y eventualmente puede pasar que pierda su trabajo, que su trabajo pase a pagar menos. Es un trabajo independiente, está muy sujeto a los vaivenes del mercado. Y entonces que no pueda pagar la categoría en la que está. Lo que prevé el sistema, corríjame, es que pueda bajar hasta la segunda categoría. Ahora, si yo estoy en la séptima categoría y bajé hasta la segunda categoría, lo que estuve aportando desde la segunda categoría hasta la séptima no se me reconoce. O sea, la caja se me queda con esos aportes que yo hice durante capaz que 10 años, porque en determinado momento no pude seguir pagándola. No que genere una deuda. No pude pagar más y la caja no me reconoce eso. No te reconoce en el momento actual en el cual el cálculo del básico jubilatorio se hace con tres años. Pero nosotros en nuestro proyecto ampliamos el periodo. Sí, eso en general no favorece. Depende en qué momento de mi carrera lo hago. Cada uno tiene un caso particular. Pero no es la lógica de cambiar los años en los cuales se hace el cálculo jubilatorio para pagar jubilaciones más bajas. No es para favorecer a quienes hacen el cálculo. Porque en general la gente sí termina aportando en la categoría más alta en la que puede. Es incentivar que todos suban. Vayan subiendo. Ser más justos con la manera que suben. Pero en todos los cálculos de los sistemas jubilatorios se consideran los años... Pero no son por fictos en los demás. Bueno, justamente. Nosotros vamos a estudiarlo. A lo mejor... Claro, digo porque no está acá. Eso es lo que voy. Podemos... Ojalá aparezca esa propuesta que están calculando. No es el anteproyecto que estamos discutiendo. ¿Y por qué no lo incluyeron en el anteproyecto? No tenemos estudios actuariales que nos digan... ¿No debieron haberse hecho antes entonces esos estudios para poder incluirlos? Se hicieron estudios comparando períodos en qué era lo que hubiera pasado con los ingresos de la caja si en vez de hacerlo por cactos, como se hace hasta ahora, se lo comparó con las declaraciones reales de facturación de los profesionales. Y lo que dio es que la caja pierde el 57% de sus ingresos porque los profesionales no facturan todo lo que trabaja. O sea, tenemos un sistema por ficto porque hay gente que evade, porque hay gente que no declara todo lo que termina cobrando, tenemos un sistema que es esencialmente injusto para los que ganan menos. Si se hiciera por términos reales, la caja hubiera quebrado muchísimo antes. Esos estudios ya se vienen haciendo desde hace tiempo, se hicieron para, inclusive para la CES, también se les mandó esa información. Lo que nosotros vamos a ver ahora es crear otro sistema, quizás sí. El problema mayor aquí es que los profesionales han cambiado sus gustos y su manera de trabajar y cómo realizan el trabajo y prefieren la relación de dependencia y por eso declaran no ejercicio. Otros también, como decía Nicolás, tienen problemas para poder pagar y prefieren declarar no ejercicio o no han podido nunca insertarse en su propia profesión y están en otro trabajo que no le tienen los ingresos necesarios. O también sucede, esta caja no es exclusivamente de las profesiones que en el año 54 crearon el instituto, que eran ocho profesiones. Hoy tenemos 67 títulos que están abarcados por la caja profesional y los ingresos monetarios en esas profesiones es muy dispar. Y dentro de las profesiones también hoy es muy dispar los ingresos de los profesionales, sobre todo los primeros años. Lo que nosotros tratamos de hacer es el máximo esfuerzo posible. Surgió con la idea de las 15 categorías. En las 15 categorías, la primera en términos monetarios va a ser la misma, pero después todas las otras son menores comparado con las 10 categorías actuales. Es decir, la caja se llega a niveles menores de aporte. Y son menos los aumentos entre categoría y categoría. En la medida que sean fictos, igual no va a tener relación con la realidad. Sí, es cierto. Porque además, otra cosa que me llamaba la atención, ustedes, por lo menos yo tuve acceso a dos documentos, uno en el cual ustedes resumen el trabajo que se hizo y por dónde van las propuestas, después el otro es el anteproyecto estrictamente. Y hay uno de los puntos que ustedes señalaban, y creo que es parte de los problemas que tiene la caja, es que este anteproyecto supuestamente incentiva el aporte de los afiliados más jóvenes. Imagino que viene por el lado de las 15 categorías que están implementando, pero no termino de visualizarlo porque tenemos... Se sube la edad mínima de 60 a 65 años. Eso está pasando con los sistemas en general. El medio de la caja hoy es 64. El sueldo básico jubilatorio pasa a calcularse en función de los últimos 18 años en lugar de los últimos 3. Imaginemos a alguien que llegó hasta la última categoría y se iba a calcular ese cálculo que se iba a hacer sobre esos 3 años que apostó como si cobrara 120.000 pesos. Bueno, ahora se va a calcular mucho menos. Eso tiene obviamente un impacto a la baja. Se ajusta la tasa de reemplazo mínima, se equipara en realidad con lo que pasa con el sistema general. Se pasa de 50, que era lo que estaba antes, a 45%. Y se sube la tasa de aportación, algo de lo que ya hablamos, al 19%. Antes era el 16,5%. También una tasa de aportación que en realidad es sobre un ficto. Entonces tampoco tiene mucho sentido con la realidad. No me termino de ver por dónde hoy el joven profesional de esas carreras, además menos tradicionales, que son más nuevas, que tienen más dificultades o para meterse en el mercado o porque el mercado paga menos, va a terminar diciendo, ah, no, yo que no estaba aportando voy a ir y voy a aportar a la caja de profesionales porque acá están las medidas que hacen que el sistema sea más amigable conmigo. No, son cambios que podrán tener lógica desde el punto de vista de los ajustes paramétricos, pero para el joven que hoy no está pudiendo aportar, no le están cambiando nada. Bueno, nosotros lo que esperamos es justamente con esto llegar a nivelar las cuentas. Somos en muchísimos casos la segunda opción jubilatoria. Bueno, el 40% de las personas es la segunda opción. Que justamente lo que pretendemos en realidad es eso, buscar sistemas que sean amigables para los nuevos aportantes y una caja que sea sustentable. Lo que pasa es que más allá de que puedas o no puedas aportar, si la gente no tiene una expectativa de una caja sustentable, tampoco tiene un motivo para... Sí, claro. Entonces lo que nosotros estamos tratando es de nivelar este barco. No hay cierta incompatibilidad, por lo menos en como está planteado el sistema hoy, y entiendo que ustedes creen que deben hacerse reformas más a largo plazo, aunque no estén planteadas aquí, en que a la vez sea una segunda jubilación para mucha gente y por otro lado sea otras personas con sueldos relativamente bajos estén obligados a aportar el sistema. Porque ahí hay como una incompatibilidad. Hay gente que tiene un trabajo dependiente muy bien pago, que paga el BPS y aparte, como si fuera un seguro, utiliza la caja de profesionales. Y se rigen por las mismas categorías que se tiene que regir el profesional recién egresado que de repente cobra 25.000 pesos, 30.000 pesos, 40.000 pesos a los 6, 7, 8, 9 años que se recibió y entonces ya están categorías que suponen que gana más de lo que gane y que no pueden hacerlo. Están todos metidos en las mismas categorías, ¿no? Sí. Conocemos esas inequidades, ¿está? Conocemos esas inequidades. Y corregirlas todas de un plumazo no podemos. Hoy tenemos un paciente que es la caja, que tiene su fecha de vencimiento mediados del 2024. Si no tomamos estas medidas urgentes hoy, no va a haber caja, no va a haber ningún sistema ni para los que venimos de antes, ni para los jubilados, ni los pensionistas, ni los nuevos aportantes. Tenemos que ayornarnos hacia nuevas maneras de aportar, tenemos que ayornarnos hacia lo que piensan los más jóvenes, tenemos que ver realmente cuáles son sus maneras de trabajar, porque el tema del trabajo es algo que ha cambiado y que viene cambiando rápidamente para todas las personas y para los profesionales también. El tema de la dependencia es algo que los profesionales quieren ser dependientes, quieren ser dependientes porque le facilita otra serie de temas. Y eso lleva a ser... Porque tiene que pagar en la caja también. No, no es solo eso. Quieren el salario vacacional, quieren vacaciones pagas, que la caja hoy no lo tiene. Sí, sí, por supuesto. Y la caja tiene que ayornarse, muy bien. Pero si no hacemos estas medidas ahora que son de salvataje, que son de CTI, de ultraemergencia, no vamos a tener caja. Entonces, tenemos que hacer estas medidas. No llenamos todas las expectativas y las necesidades de toda la población, que es muy dispar, pero nos va a permitir pensar nuevas alternativas para más adelante. Y quizás no estaremos nosotros, vendrán otros que muy seguro van a venir otros a seguir trabajando. Ese ha sido un problema, ¿no? Han ido sucediéndose distintos directorios que se fueron pasando la pelota hasta un momento en el cual no había mañana, ¿no? Ustedes asumen un directorio que si ustedes no tomaban estas decisiones, ustedes mismos iban a terminar con la caja fundida. Es difícil pensar que otros sistemas, o subsistemas jubilatorios, dejen venir el agua tan arriba, ¿no? Ustedes hablaron de que cortaron con beneficios especiales, beneficios especiales que se vienen discutiendo desde hace años. Desde el 2016. Ahí está. Y los propios afiliados a la caja son los que frenaron que eso se diera. Entonces, entiendo el punto de Ana, es en cierta medida injusto que vos ganás una jubilación y después vengan a cobrarte un sobresueldo. Mi duda era hasta si era inconstitucional. Ahí está. Y esa discusión está planteada, estaba planteada incluso para IAS. Por otro lado, decir, bueno, no es justo en definitiva que los profesionales que son los que tienen su propio directorio toman sus propias decisiones, en la medida que las generaciones anteriores fueron las que no tomaron las decisiones adecuadas, terminan pagando un poco el costo de esta solución. Y los activos lo mismo. Claro, pero hay activos que se están comiendo un garrón, ¿no? Y sí, la caja profesional la manejan profesionales y los que van a votar en las elecciones es una ínfima parte, ¿está? Es una ínfima parte. Las personas que van a votar en cada una de las elecciones es muy chica, es decir, la participación es chica. Y eso quizá haya que modificarlo también de aquí en el futuro, hacerlo porque no es obligatorio, ¿no? Pero después, los mismos profesionales que a todos no nos gusta, que a todos no nos gusta ni pagar más ni cobrar menos. Ah, porque es cierto, a ninguno nos gusta eso. Pero llega un momento en que las decisiones hay que tomarlas. Nosotros encontramos el camino. Los otros directorios anteriores no consiguieron los votos necesarios en los directorios para poder llevarla. Bueno, nosotros conseguimos mayorías y lo pudimos lograr. Sabemos que son dolorosas y sí sabemos, lo que tratamos fue hacerlo que todos colaboráramos en la solución. Y bueno, esa es la filosofía. Me quedan un par de preguntas más. Ustedes decían, bueno, ahora se prefiere la relación de dependencia. En realidad, no sé hasta qué punto es un tema de gustos, también es un tema de la realidad de cómo se va dando el mercado de trabajo. Una de las propuestas, una propuesta minoritaria de uno de los grupos que integra el directorio, la de Fernando Rodríguez Sanguinetti, es que todos los profesionales pasen a aportar a la caja. Algo estuvimos hablando con el presidente del BPS. Indistintamente, si son dependientes o son independientes. Ustedes, ¿qué visión tienen sobre esa propuesta? Es uno de los estudios que se pidió justamente a CIMBE, el estudio de que todos los profesionales aporten obligatoriamente a la caja. Y ahí, bueno, tendremos los estudios que indican si es viable o no es posible. Y también está, digamos, el tema de la obligatoriedad de la aportación, ¿no? Porque el que está hoy en BPS tiene determinados beneficios, como ya lo habíamos dicho, que en la caja no los tendría. Entonces, ahí también hay que compatibilizar eso. En ese caso sería una aportación, ya no por filtro, sino por lo que efectivamente gana cada persona. Cada persona, exacto. No está descartada, eso lo estamos estudiando. Dependen de estos estudios, estos datos que están surgiendo. Dicen que no están prontos, pero van a estar en los próximos días. Sí, sí. Se está trabajando en la contraparte, o sea, la caja, los servicios actuariales de la caja están trabajando y van avanzados en los distintos procesos que hay. Y una más, ya le hemos hablado en realidad alguna vez, pero usted decía, bueno, tenemos que tener caja. ¿Tenemos que tener caja? Ahora, digamos, el proyecto que está estudio en el Parlamento en este momento de la reforma del sistema general, habla de una convergencia de los sistemas, o sea, que en definitiva terminaría siendo un poco lo mismo estar o no estar en el EBPS para el trabajador, en función de cómo van convergiendo los sistemas. ¿Por qué deberíamos tener caja? Con todos los problemas que están arriba de la mesa y la dificultad evidente que han demostrado los profesionales, soy parte de ellos, ¿no?, para administrarla. Bueno, nosotros estamos acá justamente, o sea, por lo menos, nosotros lo que creemos es que sí necesitamos nuestro propio instituto de seguridad social, los profesionales, porque la caja nació así. Claro, pero en un contexto que era totalmente distinto. Exactamente. O sea, hoy en día, con la posibilidad de cruzar información, y eso se ha previsto en el anteproyecto de ley, ¿no?, poder controlar lo que aportan los profesionales, por ejemplo, al FONASA o a través de las declaraciones juradas, y entonces que esa sea información de relevancia para la caja de profesionales, o sea, con esas facilidades, ¿es necesario que haya un sistema aparte y no sea todo parte de lo mismo? Sí, nosotros creemos que sí, porque nuestra realidad, la realidad de los profesionales es bien diferente a la realidad del trabajador en relación de dependencia. Pero hoy en día hay trabajadores, de hecho, antes de recibirse trabajadores, pasa con los medios de comunicación, abren sus propias empresas y terminan aportando al BPS, y hacen, o sea, están en el sistema del BPS teniendo empresas, siendo trabajadores en definitiva independientes. Eso ocurre. Eso ocurre, no son todos, de todas maneras, no a todas las profesiones le pasa, tú nombras muy bien tu profesión, pero no a todas las profesiones le pasa, pero como todo colectivo tiene particularidades, tienen particularidades todos los otros subsistemas que están, los bancarios tienen sus particularidades, el sistema, los escribanos tienen sus particularidades, los sistemas de policial y militar tienen sus particularidades, son distintos, son distintos, tienen cosas diferentes, y los profesionales también tienen cosas diferentes, han cambiado su relación de trabajo, lo que era cuando se inició la ley, lo que es hoy la realidad de trabajo de los profesionales, que hace que haya subsistemas que deben tratarse diferente. Ir a hacer un sistema previsional común con parámetros generales similares, es lógico, es lógico, hay que ver un sinnúmero de cosas alrededor, que nosotros también es un tema que, como estábamos abocados al salvataje de emergencia que tenemos que hacer ahora, lo hemos relegado un poquito. Es más de largo plazo la pregunta, pero mi duda surge si las dificultades tienen que ver con la implementación concreta de la medida por las particularidades del trabajo profesional, que es algo que no termino de ver por qué funcionaría distinto, o porque en realidad la caja de profesionales tiene beneficios que los colectivos que son favorecidos por la caja de profesionales, que los hay, no quieren ceder, y mientras tanto hay otra parte de los profesionales que son de alguna forma rehenes de esa situación. Y es una sumatoria de cosas. O sea, eso está sobre la mesa. No te puedo decir qué es lo que tiene más fuerza que no. Con todos los problemas que existen en la caja de profesionales, la caja de profesionales todavía es beneficiosa por una parte importante de los profesionales, que son los que impiden que se lleven adelante las medidas de fondo que se necesitan hacer. Es una editorial gigante lo que estoy haciendo, pero eso está ocurriendo. Eso ocurre, sí. Son cuestiones que no podemos negar que están sobrevolando toda la situación de la caja, porque hay muchos factores que han llevado a esta situación, que nos llevan a hacer esta propuesta, a estudiar las cosas que nosotros creemos que tienen que estar estudiadas. Las reformas estructurales tienen que ser estudiadas, y si no se adopta algo, tiene que tener su fundamento. Correcto. Eso es lo que nosotros ahora estamos en esta etapa. Sí, y quería redondear un poquito con el tema del IAS que te preguntaste hoy. Nosotros hemos solicitado en todas las reuniones que tuvimos con el Poder Ejecutivo que el IAS que generan con las jubilaciones que paga el Instituto puedan ser utilizados durante el plazo que sea, que la caja necesite, para financiar el propio Instituto de Seguridad Social donde se genera esa jubilación. O sea, hoy en día los profesionales que pagan IAS, los jubilados profesionales que pagan IAS, va al BPS y no va a la caja de profesionales, entonces entienden que debería ir a la caja de profesionales. Por la propia ley, que puede ser no ser para siempre, sería bueno que sea para siempre, que sea utilizado en el propio Instituto donde se crea, donde se genera la jubilación. El Poder Ejecutivo lo ha tomado, lo ha estudiado, todavía no ha dicho dónde va a sacar los fondos o cómo va a financiar los fondos para esto. La pelota está en la cancha de ellos y ellos lo saben y van a tratar de en este mes de enero tener ya pronto el anteproyecto. Quedamos de hacer otras reuniones antes de terminar enero para algunas ideas nuevas que puedan ellos tener complementarias, ponerle. Pero no es un tema que lo hemos dejado, ha estado presente siempre, siempre en la discusión. Virginia Romero, Daniel Alza, presidenta y vicepresidenta de la caja de profesionales, muchas gracias como siempre por sus explicaciones. Un gusto, como siempre. La verdad es que es importante que la gente, y esto es un tema muy árido y muy complejo, y la verdad que cuando nos precisen estamos a la sorda. Muy amables, muchas gracias. No, gracias a ustedes.